De modo que Génova y Lucca no son ya más que estancias privadas de la familia Bonaparte. Estupendo, ¿cuándo parará ese hombre? Si me decís que esto no es la guerra, dejaréis de ser amigo mío. Es un loco y un anticristo. Primero hace que el Papa lo corone como emperador de Francia y luego se corona a sí mismo como rey de Italia. ¿Es que su ambición no tiene fin? ¡Oh! ¿Cómo voy a estar cuando mi sentido de la moral siente un ultraje? Decidle hola a mi tía. ¡Gracias!